¿Qué tal me queda la vaina a la francesa, chat? Chabras. ¡San Andrés de Ticido es Loma! ¡Olé! Doy la vuelta al mundo a menos de un segundo. Tócame los dos dedos. Le metemos un Marisa de uno. Le metemos un Marisa. Chócame si eres viewer del Mariana. No me lo creo, tío. Yo, what's up? Where are you from? I'm from Spain. Ah, yo también. Cuídate. Si te mueves, viewer del Mariana. Super extra prueba. Se hizo la paz con la bruja, sin más. Sin más. Plan, guay. Plan, pasa que me metió a la rajada del siglo. Me deseó la muerte y todo. Y luego fui allí, junto de ella, e hizo como si nada, tío. Eso es increíble. Voy subiendo la cuesta, voy ahogado, tío. ¡Guanyar! ¡Me cago en la p***! Si sigues hablando, eres viewer del Mariana. Sí, soy viewer del Mariana. Soy gay, tío. ¿Qué pasa, tío? Joder, tío. ¿Qué pasa? Ánimo. Dime. Que estaba ahí la del tarot, tío. Y digo, a ver si... Sí, ahí voy. Ah, ¿vas ahí? Claro, por supuesto. Pero cuidado. No he parado por el cuidado. A ver ahí en la que me mete. A ver ahí en la que me mete. No te metas en un jaleo, eh. Ah, está en videollamada. Trabajando en line ahora. Sí, está trabajando. Qué moderna. No la lían mucho porque a lo mejor... Qué moderna ya. Lo de Marisa actualizando ese chat, en plan. Vale, pues vamos allí. Vamos a saludar a Meiris. A ver si sigue por allí. Hay un cariñoso ahí. Hay un cariñoso, chat. Mirad. Hay un cariñoso. Hay un cariñoso. Mira, te voy a presentar a Lope. Venga, es que te presento. ¿A Lope? Este es mi gran amigo Lope. ¿Qué tal, Diego? Muchísimo gusto. Bueno, Diego es una persona que es hiperfamosa. ¿En serio? Bueno, es que me para la gente por él. ¿En serio? Es un youtuber. Bueno, a mí no me gusta llamarla así. Mira, es de Galicia. Es gallego. Ah, es galleguino. Y es fe. Sí. Vale. Además de los puros, eh. F***o cabras de todo. Bueno, él tiene un youtuber y te puedo asegurar que es la locura. Mira, hoy he estado en el gimnasio y me han dado, y me han hecho hacerme fotos un chico joven. No. Sí. Oye, de huevo. Qué bueno, Marisa, ¿no? Te queda el pelo. Bueno, interrumpo mucho. No, no. Ah, vale. Me entran youtubers. Vale. Fui al herbolario el otro día y la mujer, la mujer del herbolario con sus hijos se hicieron fotos conmigo. Qué locura, ¿no? Y es por ti. Bien, bien. Me alegro, me alegro de que vaya bien, Marisa. Y es por ti, eso. Qué locura, Lope. Te me pareces a alguien, no sé, ¿a qué? Yo soy astrólogo, soy peregrino urbano. ¿También? Sí. ¿Qué es ser peregrino urbano? Pues mira, peregrinar por Malasaña y pedir alojamiento a la gente. ¿Peregrinar por el mundo? No, por Malasaña y todo. Ah, de que no conoces a alguien y tú vas a su casa. Sí, y entonces le ofrezco la lectura de la carta astral y le ofrecen una carta. Y yo le ofrezco una carta astral. O sea, yo ahora te podría llevar a mi casa. Sí, eso es. Chat, ¿qué hacemos? Soy histórico. Vale, ¿sabes a quién te me pareces? ¿A quién? A Valle Inclán. Ay, mira, me encanta. ¡Qué bonito, tío! A Valle Inclán. Menudo piroco. A Valle Inclán. Me encanta. Bueno, Valle Inclán era un súper... Escritor, un poco. Ah, total. Luchas de bohemia. Perdón. Sí, sí, es un poco bohemia. Una cosa. ¿Escuchaste la nueva de Quevedo? De Inclán. De New of Quevedo. Nothing. Have a good night. Vale, tiene novia y tal. Vale, entonces... Si te mueves, viur del Mariano. Me muevo muchísimo, me para la gente con esto. Vale, hola, seguidores de Guayamer. Qué gracia mucho, tengo buena noche, Rey. Seguidores de Guayamer. Hoy... Seguidores de Guayamer. Vale. Vamos a poner la rueda a la fortuna. Doy la vuelta al mundo en menos de un segundo. Vale. A ver. La rueda a la fortuna. ¿Por qué ponemos la rueda a la fortuna? Porque has vuelto a venir a verme. No estás en la playa de La Coruña. Ya voy mañana, Marisa, ya voy mañana. ¿Mañana vas a La Coruña? Sí, sí, mañana yo me voy para... ¿A la torre de Hércules? Para Coruña. ¿La torre de Hércules? Bueno, a Santiago voy. A la provincia de La Coruña. Yo soy de Santiago. Y eso. ¿Ves? Un peregrino de Compostela. Sí. Bueno, que no hice el camino en mi vida, también te lo digo. De mi casa a la catedral y de gracias. No, pero es preciosa. Yo con mi forma física no puedo caminar, Marisa. Pero bueno, ¿qué le pasa? Perdón, él no. López, López. Si estás bien, ¿qué le pasa a tu forma física? A ver, Marisa, no me voy a comer. Tampoco soy de rock, ¿sabes? No soy la roca. ¿Por qué llevas el número 47? ¿Qué jugador es? Soy yo. Es de una camiseta a un partido mío. Hicimos selección española contra Latinoamérica. Y este es mi camiseta y yo seleccioné el 47. Fui a internet y puse números más carismáticos de la historia. Y uno de ellos era el 47. Pero ¿sabes de qué me di cuenta? ¿Cuál es mi nombre en internet? Guayamer. Guayamer. Guayamer, correcto. ¿Cuál es mi nombre real? Diego. Claro. La cuarta letra del abecedario, mira la coincidencia, es la D. Sí. Y la séptima, la G. Diego Guayamer. Ah, pues, tío, qué cabalístico el tema, ¿eh? Fíjate. Sí, qué bueno. Sí, sí. Qué cabalístico. Sí. Hombre, claro. Qué cabalístico, amigo. Diego, le echamos las cartas. Bueno, ¿qué? Sí, a mí ya me lo he hecho muchas veces. Vale, venga, ahora que te voy a... Venga, dale, va. Vamos a ver, Diego, ¿qué quieres? ¿Una evidencia completa o quieres preguntar por algún tema? Lo que el chat decida. Ellos están hablando, nos están viendo ahora mismo. Yo te voy a echar también las cartas. ¿La evidencia completa o un tema? No sé qué puede ser lo mejor. La lectura. La lectura. Una junta. Una junta. Vale. Sí, él te va a leer cartas astral, ¿eh? Guay, tú llevas aparato y todo. Claro, yo llevo aquí el ordenador. A ver, yo es que estoy acostumbrado a Marisa. A mí Marisa me encanta como las lees, ¿sabes? Claro. ¿Sabes? No, pero él te va a leer la cartas astral, no te va a leer cartas astral. Te voy a decir una cosa, Marisa. Marisa es la hostia. Mira, yo antes hacía otra cosa, ¿vale? Yo antes hacía otra cosa directo en mi habitación y todo eso. La primera vez que salí a la calle a hacer directo, Marisa me dijo, te va a ir muy bien. Tal, vale, pues yo hacía esto, salí a la calle, al día siguiente hizo así, boom. Te lo juro. Y ahora disparado. Me lo creo. Nos fuimos pa'l millón, saqué dos canciones, de todo. Sí, doy la vuelta al mundo, de todo. ¿Qué es la carta astral exactamente? Vale, la carta astral es cuando tú naciste, cómo estaban las estrellas. Vale, alineadas, ¿no? Sí, sí, qué pasaba, cómo estaban las estrellas y qué quiere decir el cosmos, las estrellas en ti. Vale. Tienes que tener la hora de nacimiento. Qué guapo, sí, sí. Tienes la hora de nacimiento. Sí, la tengo, la tengo, tres de la tarde. Las tres de la tarde. Sí. A mí esto me aterra, ¿eh? A mí, decidme cosas buenas. A ti te gusta. ¿Te aterra? Tiene miedo y eso no es gallego, ¿eh? A mí me gusta, sí, yo fui a San Andrés de Teixido doscientas veces. Yo también. San Andrés de Teixido es lo más. ¡Olé! ¡Lomás! Su red social, ¿cómo te llamas? Diego Weimar. Guayamer. 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 Claro, eso es lo de… Podéis ser amigos, ¿eh? Sí, me encantaría. Eso es lo de la luna en no sé dónde y tal, ¿no? Bueno, el sol, el ascendente y la luna. Dime tu cita. Venus. 28 de agosto del 97. No, esto no es nada oficial, esto es espiritual. Ah. Espíritas. 1998. 97. 97. Ah, 97. Sí, sí, sí. Hello. Hi. Have a good night. ¿A qué hora? A las tres de la tarde. Venga. ¿Y tu último cumpleaños dónde? En Madrid. En Madrid. ¿Y cómo vas a estar este día 28? En Jave, Alicante. Ah, qué bueno. ¿Vas a grabar allí? Ah, bueno, sí, porque justo me coincide el Mundial de Ampeter. No sé si lo habéis visto alguna vez. No, no, no. Es el Mundial de Fórmula 1 online. Carchez, Ander Cortés, toda la pesca. Mira, te cuento lo que veo. Pero no seas malo, ¿eh? No, 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 no. Espera un momento. Voy a confirmar. Diego, 28 de agosto del 97. Correctamente. A las tres de la tarde. A las tres de la tarde, Santiago de Compostela. Que no sea de Chile, de Compostela. No, es Compostela. Quieres saber más de ti, ¿vale? Respuestas sobre cómo puedes hacer para que tú te sientas mejor, para que tú cambies. Vale. Estás en ese momento. A lo mejor despertarse a las tres de la tarde a mesa puesta afecta, por ejemplo. Cambiar ese tipo de hábitos, ¿no? No, no, no. Tiene que ver con temas como que te han tenido ahí atrapado, ¿vale? Es que llevo un 2023 de lo peor. Primero selecciono a Gómez Náuer. La Pernicitis de Arigeli. Lo dejan una de mis mejores amigos. J. Corco y Rivers lo dejan. O sea, el 2023 va a pique. Sí. Paula Gono la destituyen de jijantas. Lo dejan Rau y Rosalía. O sea, menos mal que Marito y Noa aguantan. Sí. La tele de Folagor. Es que me trae frito. ¿Cómo lo ves? Aquí veo gastos ahora mismo, ¿eh? Veo gastos o gente que te debe dinero. Sí, el puto Pepe, el otro día. Que le invité a la comida y aún no me hizo el bizón. Sí, sí. Sí, sí, sí. Te mueve el tema. ¿Vale? Vale. ¿Y el 15 hermanos? Una hermana. Que yo sepa, claro. ¡Mamá! ¿Vale? Como tengas otra hija en secreto, viewer del Mariana, ¿vale? Voyn out. Mira, justo está hablando mi madre. Me pone. No hay más, tranquilo. Y todos están pidiendo la boina. Voyn out, voyn out, voyn out. ¿Me puedo probar la boina? Sí, claro. A ver. Adelante. Adelante. Vale. ¿Podemos acabar la lectura con la boina? Sí, sí. Vale. Ya está, chicos. Ya tengo la boina. Boina a la francesa. ¿Es así? Un poquito por allá. Ahí. No tanto, no tanto. No tanto, no tanto. Ahí, perfecto. Perfecto. ¿Qué tal me queda la boina a la francesa, chat? Vale, ya no eres vallinclán. No, ya no. Eres guardiola. Ya soy, yo qué sé. Guardiola. Bueno, a ver. No, pero a ver. A ver, es guapo él. A ver, ¿cómo te queda? A ver, es que no me vi. A ver, me voy a poner la cámara interior. Debería llevar boina. Me llaman Plex, mami. Parezco Plex. Eh, pues no me queda mal, ¿eh? No, no te queda mal. Me voy a pensar lo de andar con boina. Sí, coño. De verdad, ¿eh? Que sí, que te da un toque. Que sí, que sí. Que sí, que te da un toque. Mamá, me ves bien con boina. Ibai. ¡Vamos! Choca. Es buena, es buena con las cartas. Oye, ¿tienes pareja o no tienes pareja? Sí. ¿Te parece que sí no eres? Eh, obviamente es Leo. ¿Lo anterior a Virgo? Leo. Leo, es Leo. ¿Tiene carácter ella, ¿eh? Es Leo. Joder, que sí es Leo, además. No sabes la que me montó por decirle que la segunda división masculina de la Kings League era mejor que la Kings League. O sea, la que me montó. Una discusionazo. Yo te veo muy... ¿Cuánto tiempo llevas con ella? Eh, voy a hacer dos años en octubre. Chat, me pica la cabeza muchísimo, muchísimo. ¿Y en el amor cómo ya ves? Yo creo que en el amor, a ver, sí, le veo bien, ¿eh? ¿Ella tiene algún examen que hacer o algo? Como no sea de orina, ni idea, pero... Pero bueno, tiene sus consecuencias, tiene sus frutos. Vale. Porque... Lope, te tengo que interrumpir. Están poniendo bufanda out. Todo el mundo. ¿Qué significa? Si me puedo poner la bufanda también. Hostia, pues se ponga la bufanda. Es de color amarillo, ¿eh? Sí. Es de color amarillo. Sí, además... Selección total, ¿eh? Además, además yo voy de rojo. Y ya lo dijo el dicho, Lope. Con dos gotas de sangre y un rayo de sol, Dios hizo una bandera... Mira, mira, mira. Y se la dio un español. Viva España, Lope, coño. Mírate el otro, la otra también. El otro lado. Tienes que ponértelo como se lo pone él. Bueno, quizás no tanto. Él sabe ponérselo muy bien. Pero está bien, va bien, va bien. Ya, pero Lope, tú eres un superclase. No, pero va bien. ¿Sabes? Yo... Es muy elegante. No, pero le queda bien. No, portátil out ya no empecéis, ¿vale? El que diga portátil out, viewer de Comanche. No, no, obvio, obvio, obvio. Eso ya no quiero yo. Obvio, obvio. Viewer del Mariana, el que diga portátil out, ¿vale? Camisa out. Sí, son las hijas de... Sí. Tengo aquí las multivitaminas, el cepillo de dientes, pantalones out. ¡Ah, toquéis la polla, Dios! Sí, son las hijas de... A ver, Diego, que te voy a tirar el tarot. Diego, ¿qué te echen las cartas? Mira, yo estoy moviendo las cartas. Cuando tú digas stop, paramos. Stop. A o B. Chat, A o B. La primera letra que vea es la que digo. Encontraré mi español aquí, no lo encontraré. Solo quiero saber. Encontraré o no lo encontraré. Vale, espera, 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 espera. Tócame los dos dedos. ¿Conoce a mi amigo López? ¿Con plata o sin plata? Bueno, López, tienes su creatividad. Piénsalo bien, ¿vale? ¿Con plata o sin plata? Con plata. Con plata. Algo más que necesites saber. Nada más. ¿Nada? Pues suerte. Hostia, hostia, hostia. Hostia, ánimo, ¿eh? Jefe. O sea, es que... Ay, 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 ay. Y me lo dice delante del novio que se va a encontrar... Bueno, bueno, bueno. ¿Es el novio? Madre, sí, claro. ¿Es un amigo? ¿Qué lo decís? La A, dijeron. Vale, mira, a mí me sales un hombre hiper creativo. Vale, a nivel de alimentación tienes que cuidarte un poquito, ¿eh? Sí, 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 estoy muy gordo. No, no, después... No, no, es lo que hay, es lo que hay. Bueno, pero es porque te das, ¿qué te das? ¿Atracones o alguna cosa? Yo le llamo homenajes. Vale. Yo le llamo homenajes, llámale atracones, llámale, ¿sabes? Yo le llamo homenajes. ¿Homenajes de comer o alguna cosa? Claro. Yo tengo bodas todos los días. Claro. ¿Sabes? Yo voy de bodas todos los días. Yo cuando me siento frente a la nevera, hago entrante, aperitivo, toque, primer plato, más aperitivo, segundo plato, más aperitivo, repito, segundo plato y postre. Entonces, claro. Yo le llamo banquete, homenaje. Vale, sí, nos tenemos que ver, hasta luego. ¿Por qué hostias no se acaba ya la puta guerra de Ucrania? No sé, siempre va para ella, no va a hacer ninguna limón bella. Manda energía positiva, amigo. El mundo necesita mucha luz.